Superada la euforia, entre comillas, que generó ayer en el mercado la Reserva Federal, vimos movimientos algo más acusados en las bolsas europeas, volvemos hoy viernes a esa plana realidad que nos viene acompañando desde hace ya tiempo. Y es que las bolsas europeas han arrancado la jornada sin ninguna tendencia, igual que ayer cerró Estados Unidos plano con signo mixto, eso sí, el Standard & Poor's marcó un nuevo máximo histórico y ya van 21. Para la jornada de hoy, ¿qué tenemos que destacar? Pues dice CNBC que esa tendencia plana en Estados Unidos, ese cierre plano y el incremento de las tensiones en torno a Irak va a condicionar a las bolsas europeas. Además, también se destacan las palabras de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, que ha instado al Banco Central Europeo a que ponga en marcha un programa de flexibilización cuantitativa al estilo de la Reserva Federal. En cuanto a nuestro IBEX 35, ayer subidas destacadas, pero eso sí, el experto de Trader Watch, César Nuez, señala que dejó una figura que no le gusta nada y que por eso piensa que podríamos ver un alto en el camino, por lo menos para cubrir el gap alcista que se dejó en los 11.112 puntos. Por abajo, el soporte clave de nuestro selectivo se encuentra en los 10.971 puntos. Una pérdida de este nivel llevaría al IBEX hasta los 10.700 puntos.